Buenas tardes a todos. Él es Kate Crawford. Gracias, padre. Como mencionó, tenemos aquí al presidente del Consejo de Finanzas de San Francisco Javier y él les gustaría reconocer también a los otros miembros del Consejo de Finanzas. Tom Kuhn, Dina Doyle, Patricia Huffman, Scott Jones, al personal de finanzas parroquiales, Leah Benjamin y Kathy Bauer, y por supuesto al padre Robert y al padre O'Brien. Ahora hemos completado nuestro tercer año completo de operaciones financieras y con un deseo de seguir siendo transparentes, nos gustaría brindarles a todos ustedes una actualización sobre el estado de las finanzas parroquiales viendo nuestros resultados de fin de año del año pasado, así como un vistazo al presupuesto para el próximo año. A Kate le complace informarles que cerramos el año fiscal 2020-2021 en el negro con un resultado neto ligeramente positivo y una posición financiera muy estable. Algunos de ustedes recordaron que en realidad teníamos un presupuesto que proyectaba una pérdida de poco de 80 mil dólares para el año. Con todos los cambios y desafíos de este año pasado, incluyendo COVID, y tener la iglesia cerrada por varias semanas, esto es un logro y una bendición asombrosa. A pesar de todo, también pudimos agregar otra misa de fin de semana durante varios meses, recibir a tres seminaristas y tener la tecnología para ofrecer una transmisión en vivo de la misa. Tuvimos el Rosario Vespertino y otras actividades y eventos, iniciativas que muchas otras parroquias más pequeñas y más grandes que las de nosotros no pudieron hacer. Nuestros pastores, personal y líderes ministeriales hicieron un trabajo fantástico atravesando un año difícil, controlando los gastos, y ustedes, nuestros feligreses, han continuado siendo generosos con sus contribuciones. Además de una utilidad neta positiva, también hemos logrado otros dos objetivos muy importantes durante el año pasado. Primero, hemos continuado a hacer crecer nuestros fondos de reserva de mantenimiento, apartando fondos cada mes en esta cuenta. Los edificios de nuestra iglesia continuarán envejeciéndose, y en algún momento del futuro necesitarán mantenimiento y actualizaciones, pero también es importante tener dinero reservado para emergencias no planificadas como los daños causados por el agua el año pasado en febrero. Actualmente, tenemos un saldo de más de 500 mil dólares en nuestro fondo de reserva de mantenimiento. En segundo lugar, hemos logrado avances significativos para poder bajar nuestra deuda. Una vez más, esto es gracias a muchos feligreses generosos y nuestro pastor y consejo de finanzas haciendo la reducción de nuestra deuda una prioridad. Cuando comenzamos este año fiscal, el saldo de nuestro préstamo era más de 1.8 millones de dólares. El saldo de nuestro préstamo al final del año fiscal, 30 de junio, era un poco más de 1 millón de dólares. Casi 800 mil dólares de nuestra deuda se pagaron en estos 12 meses. Aún mejor noticias, a partir de este mes, nuestra deuda ahora por debajo de 1 millón de dólares y estamos proyectando tener el saldo pagado alrededor de 780 mil dólares para el fin del 2021. Un enorme logro. Pero tenemos más trabajo por hacer y nos va a llevar a todos a finalmente pagar nuestra deuda. Viendo nuestro presupuesto para este año fiscal en curso, una vez más estamos proyectando un ingreso un neto ligeramente positivo de poco menos de 2 mil dólares. La buena noticia es que es positivo. Sin embargo, estamos apenas en el punto negro. Para lograr nuestros objetivos presupuestarios, lo que es más importante es nuestra misión de encontrar, crecer e ir y evangelizar todo el condado de Payne. Y eso se va a llevar a todos nosotros. En las próximas semanas tendremos nuestra renovación anual. Kate, les pido a todos que por favor consideren en oración vivir una forma de vida aumentando el tiempo, el talento y por supuesto su tesoro como que contribuye a la parroquia. Hemos visto tendencias positivas en el número de feligreses y las cantidades que se dan a través de las donaciones automáticas que se dan en línea a través del internet. Por favor, considere hacer donaciones automáticas para su ofertorio cada mes también. Los detalles financieros adicionales se proporcionarán en el boletín a finales de este mes. Si tienen preguntas sobre las finanzas de nuestra parroquia o les gustaría visitar más sobre las opciones de donaciones automáticas, estará Kate en la salida de la iglesia después de la misa. Gracias por su tiempo y atención.